No hay ningún problema. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Nicolás Fraceto, yo soy el gerente de Producto para Salud de la Mujer, para la salud de Latinoamérica, el sector Brasil y México. Queremos agradecerles a todos por unirse a nuestro webinar en esta serie que estamos realizando durante mayo y junio en el marco de nuestras herramientas de formación continua. En este caso vamos a hablar de herramientas avanzadas para una evaluación fetal rápida, sencilla y segura. A cargo del Dr. Enrique Gil Guevara de Lima, Perú. Enrique es médico ginecófsetra, especialista en medicina y cirugía fetal, staff de la Unidad de Medicina Fetal de la Clínica Delgado y director del Instituto Peruana de Medicina y Cirugía Fetal en Lima, Perú. Investigador y asociado en el Center of Fetal Cellular and Molecular Therapy del Cincinnati Children's Hospital, past fellow de la Fetal Medicine Foundation en Londres. es MPH Investigación Clínica de Harvard en el TH Chan School of Public Health y PhD Candidate de Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Enrique, muchísimas gracias por brindar tu tiempo. Esperemos, como la otra vez, tener un tiempo muy agradable contigo, así que te dejo en manos para que nos brindes y nos ilumines. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación. Nicolás, por favor, te ruego, si es que en algún momento el audio o la pantalla deja de correr, me interrumpan con confianza para poder facilitar el flujo de las diapositivas. Voy a tratar de ir sucintamente para tocar varios temas y asegurarnos que en estas épocas, en esta coyuntura especialmente, donde estamos viendo una pandemia que afortunadamente poco a poco vamos solucionando, podamos evaluar efectivamente a nuestro paciente que viene a ser el feto. Entonces, para empezar, el título de la presentación está en relación a las herramientas para una evaluación fetal efectiva. Y como siempre suelo decir, el esquema de approach que tenemos hacia el embarazo va a ser a través de la pirámide invertida del control prenatal. Es decir, ya tocamos anteriormente el tema de la ecografía del primer trimestre, donde pudimos ver cuán importante era que toda mujer gestante tuviera una evaluación del primer trimestre de calidad. Ahora, vamos a ir al siguiente estadio, al estadio del segundo trimestre, donde tenemos que estar completamente seguros que este bebé se encuentra normal en la medida de nuestras posibilidades, obviamente. En ese sentido, antes de entrar al outline de la presentación, recuerdo claramente cuando estuve allá en Londres y tuve el placer de conocer a la profesora Lindsay Allen, cardióloga pediatra, que nos decía y siempre nos recalcaba que no nos estresemos al inicio tratar de aprender todas las patologías del mundo fetal, sino aprender la piedra angular del diagnóstico ecográfico que viene a ser el reconocimiento de patrones. ¿Qué significa eso? Significa que tengo que aprender la habilidad o desarrollar la habilidad de poder distinguir un patrón normal de un patrón anormal. Esa viene a ser la puntapié inicial para luego poder hacer lo que es diagnóstico prenatal. Para esta presentación he dividido los temas de la siguiente forma. Un primer intro con respecto a la optimización ecográfica, un segundo intro con respecto a la ecografía morfológica en la era del COVID-19, y luego una evaluación utilizando herramientas avanzadas tanto para la neurosonografía fetal como para la ecocardiografía fetal, y luego basándonos en las evidencias para ver lo que es el screening de aneuploidías en el segundo trimestre, y de preeclampsia también en el segundo trimestre, y finalmente las conclusiones. Antes de poder nosotros realizar diagnóstico prenatal, tenemos que ser conscientes que, cual sea el equipo que nosotros tengamos, tenemos que conocerlo. Y para eso tenemos que optimizar los botones que tengamos y las utilidades que nos pueda brindar este equipo en general. Por esa razón que la calidad de imagen que nosotros vamos a obtener en el ecógrafo va a depender de tres cosas, fundamentalmente. De la selección del transductor, recuerden, aquel transductor con mayor frecuencia va a tener, de todas formas, una mejor calidad en cuanto a la imagen que vamos a producir en la pantalla, aunque una menor penetración. Y lo mismo ocurre con los settings ecográficos, es decir, con qué más nosotros podemos relacionar el aparato con respecto al feto. Ganancia, magnificación, profundidad, etc. Y el tercer punto que quizás no solemos tocar mucho que viene a ser la optimización de la posición fetal, es decir, cómo movernos en el vientre o en el abdomen materno para poder obtener el punto que nosotros queremos llegar. Para esto, nosotros tenemos que considerar el concepto de resolución temporal, el frame rate en Hertz. Y esto se ve influido, se ve afectado, básicamente por la selección de la frecuencia, la profundidad y el foco, el ángulo del sector y la magnificación y el zoom. Entonces acá podemos ver claramente cómo una imagen varía con respecto a la otra, básicamente modificando la profundidad y el foco. Y lo mismo ocurre con el ángulo de sector, como ustedes podrán ver. Un ángulo de sector ancho nos puede dar una mala resolución temporal, mientras que circunscribimos ese ángulo de sector de forma angosta al objetivo que nosotros queremos llegar, vamos a tener una mejor resolución temporal. Lo mismo ocurre con la magnificación. Lo anterior fue profundidad. En este caso hablamos de magnificación. Si nosotros logramos identificar el objetivo que queremos escanear y lo magnificamos, obviamente nuestra visión va a ser mucho mejor. Y finalmente el refuerzo, es decir, cómo mejorar la visión que nosotros tenemos en este caso, por ejemplo, del corazón fetal, cuando hablamos de optimizar la máquina. Para eso nosotros tenemos el rango dinámico. El rango dinámico es importante porque como ustedes pueden ver entre una imagen y otra imagen, las estructuras cardíacas son mejor vistas cuando tienen un contraste aumentado o un rango dinámico, un dynamic range, mayor que normalmente nosotros podríamos utilizar como para, por ejemplo, insonar el abdomen fetal. Y el otro punto a considerar cuando utilizamos una máquina ecográfica viene a ser la imagen armónica. Recordemos que cuando se utiliza la imagen armónica, el tejido corporal va a reflejar las señales de ultrasonido utilizando el doble de la frecuencia ecográfica con la que es emitida. Y esto obviamente va a permitir incrementar la resolución axial y lateral disminuyendo la cantidad de artefactos. En ese sentido, ustedes pueden ver cómo a la izquierda tenemos la armónica ON, mientras que en el lado derecho la tenemos opa, tenemos apagada. Y se puede ver claramente la diferencia en cuanto a la percepción, no solamente del abdomen fetal, sino también parte torácica y la delimitación entre lo que es la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Otro punto a considerar en el refuerzo, porque en realidad son tres, no es la armónica como ya mencioné, viene a ser la imagen compuesta o que en inglés le llaman el compound image, el CI, que ustedes van a encontrar, donde aquí vamos a enviar señales desde múltiples ángulos. De tal forma que vamos a poder ver las estructuras desde diferentes puntos y esto nos va a poder incrementar la resolución de la imagen, ya que nos elimina artefactos, sombras y obviamente mejora los detalles ecográficos. Y finalmente, el tercer elemento, junto con la armónica, la imagen compuesta, el compound image, viene a ser el SRI. Es un botón que muchos ecógrafos tienen, tienen como SRI. Y este SRI significa Spectre Reduction Imaging, que significa, es la opción que te da el ecógrafo para poder reducir este pequeño efecto lluvioso que te da algún tipo de imagen cuando tratas de insonar, por ejemplo, el tórax fetal, el abdomen fetal, donde nosotros vamos a eliminar las señales débiles, o sea, aquellas que son tipo, como digo, lluvia, que son tipo manchas, y se van a reforzar e iluminar las señales fuertes. Y por lo tanto, mejora y delimita la imagen ecográfica que tenemos en ese punto. Entonces, ustedes pueden ver claramente cómo en el lado derecho tenemos, no solamente el Spectre Reduction Imaging encendido, no solamente la imagen compuesta, sino también la armónica, y comparándolo con el lado izquierdo, tenemos una visión mucho más clara con respecto a la anterior. Y, finalmente, con respecto a las diferentes tonalidades en cuanto al refuerzo, podemos nosotros escanear en distintas tonalidades. Se recomienda, en algunos casos, y eso ya depende, obviamente, de la comodidad de cada persona y de la visión, utilizar el sepia para poder identificar diferencias sutiles en la ecotextura cardíaca, por ejemplo. Ahora, la optimización, la optimización del ecógrafo que nosotros tengamos, no solamente nos permite enfrentar a las pacientes del día a día, sino también, obviamente, a pacientes que representen, especialmente en la ecografía del segundo trimestre, una dificultad mayor. Porque en la ecografía del primer trimestre, si nosotros estamos frente a una paciente con un índice de masa corporal elevado, podemos ir a la vía transvaginal y tener un acceso directo a la evaluación fetal en el primer trimestre. Pero en el segundo trimestre, tenemos que tener algunos tips para poder enfrentar a la paciente con un índice de masa corporal elevado. Uno de ellos es, aparte, obviamente, de optimizar la imagen en dos de, es poder escanear escanear debajo del tejido redundante. Ayudar a la paciente para que levante el panículo adiposo y de esta forma nosotros hacer un abordaje inferior y poder, obviamente, lograr el objetivo que en este caso sería identificar las distintas partes del cuerpo fetal. Otra solución, otro tip que nosotros tenemos para poder evaluar a la paciente con un índice de masa corporal elevado es colocarla en posición de SIMS y de esa forma poder tener acceso a los distintos órganos fetales. Entonces, esto ha sido un pequeño intro para poder luego pasar a hacer una evaluación anatómica del feto. Y, como les vuelvo a repetir, es importantísimo recordar las funciones que tiene cada ecógrafo, conocerlo para sacarle el mayor de los provechos y de esa forma luego proceder a evaluar cada una de las estructuras fetales y de acuerdo al paciente que tengamos enfrente. Cuando nosotros hablamos de la evaluación morfológica en la coyuntura actual, así como teníamos la evaluación del primer trimestre de la ecografía genética en esta coyuntura, nosotros vamos a enfrentarnos a una focalización en cuanto al barrido ecográfico. Recordemos que ya no podemos demorarnos esos 45 minutos o incluso una hora que tomamos para hacer una exhaustiva evaluación anatómica del feto, sino vamos a tratar de ser lo más prácticos sin tratar obviamente de pasarnos alguna normalidad que sea obligatoriamente detectable en el segundo trimestre. Es por esa razón que recomiendo utilizar siete sets de barrido. Siete sets de barrido. Un primer set que nos permita hacer un barrido sagital y transverso del útero para evaluar componentes no fetales como el líquido amniótico, la placenta, la vejiga materna y el cuello uterino en una primera instancia. En un segundo set, utilizando un barrido axial y empezando desde la cabeza, podemos ver rápidamente la parte del sistema nervioso central. En un tercer set, en un barrido ya no axial sino sagital, evaluar la cara fetal de ser posible. En un set cuarto, nosotros tratamos de evaluar el corazón fetal en un corte transversal utilizando el 2D y el Doppler color siempre. 2D y Doppler color siempre. En un set 5, bajamos al abdomen fetal de forma sagital y transversa. En un set 6, evaluamos la columna fetal de forma sagital y transversa. Y finalmente, en un set 7, las extremidades fetales. ¿Cuál es mi recomendación? En la práctica diaria, en la práctica diaria, las tres estructuras que tienen mayor dificultad de ser insonadas para la obtención de una imagen realmente adecuada, vienen a ser el rostro fetal, el corazón fetal y la columna fetal. En ese sentido, la cara y la columna por lo general están contrapuestas. Es decir, al yo colocar el transductor sobre el abdomen de la madre en primera instancia, una de las dos estructuras siempre va a ser visible. Siempre va a ser visible. Entonces, esa primera estructura que se muestre es la que tiene que ser evaluada rápidamente. Porque recordemos que durante el proceso de la ecografía, durante el tiempo que uno toma durante la evaluación de la ecografía, el bebé se va a ir moviendo. Por lo tanto, desaconsejo que lo primero que hagan una vez que van a realizar una ecografía morfológica es empezar a medir al bebé y calcular el peso. Lo desaconsejo totalmente. Lo primero que hay que hacer en una evaluación morfológica cuando uno enfrenta a la paciente es tratar de lograr estos tres componentes porque tanto el corazón como la cara como la columna necesitan una posición asequible del feto para poder obtener una imagen aceptable. La parte abdominal, la parte de las extremidades, la parte vesical, de los riñones, se pueden abordar en cualquier forma o en cualquier posición en la que se encuentre el feto. Por esa razón que no me estreso con esas posiciones. En cambio, la cara fetal, si el bebé está en una posición mirando hacia la columna de la madre de forma persistente, va a ser difícil evaluarla. Si el bebé está constantemente mirando hacia arriba, evaluar la columna claramente va a ser difícil. Es por esa razón que lo primero que hay que hacer es o evaluamos la cara o evaluamos la columna. Una de las dos. Hay situaciones ideales en las cuales el bebé se encuentra de costado y por lo tanto yéndonos al lado izquierdo del vientre materno vamos a obtener la visión del rostro fetal y yéndonos hacia el lado derecho vamos a obtener la visión de la columna. Y obviamente también el corazón esté mirando hacia arriba o esté mirando hacia abajo. Por lo tanto, como les vuelvo a repetir el tip que yo les puedo dar en esta coyuntura en la cual nos encontramos que tenemos que ser rápidos pero efectivos y es por eso que el título de la presentación es herramientas para la evaluación fetal efectiva, es decir, tiempo y acceso a las estructuras anatómicas fetales. Primero, corazón, cara y columna. Una vez que han logrado evaluar esas tres estructuras o debido a que la posición no permite evaluar alguna de ellas, recién paso a medir al bebé y en ese proceso evaluar las otras estructuras. Viendo, mientras voy evaluando si el bebé va girando o tornando posición para ir a una de esas tres que me ha faltado. Entonces, una vez que yo completo la evaluación del corazón fetal, de la columna fetal y de la cara fetal, como les vuelvo a repetir, las otras estructuras fetales son asequibles en cualquier posición se encuentre el bebé. Por esa razón que si nosotros hacemos un 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 approach general de cómo hacer una ecografía en el segundo trimestre del embarazo, primero que podemos hacer, como les vuelvo a repetir, una vez habiéndose logrado el objetivo de tener al bebé en una posición neutral, asequible, de costado, es empezar con un barrido transverso a nivel de la cabeza para evaluar el sistema nervioso central, donde obviamente, como veremos más adelante, encontraremos el complejo anterior, el complejo posterior, la fosa cerebelosa y al mismo tiempo la cara no solamente en un corte sagital, como les había mencionado, sino también preferentemente en un corte transverso y en un corte coronal para evaluar las órbitas, el paladar, los cristalinos, etc. y lo mismo va a ocurrir cuando sigamos bajando y en este caso empecemos a evaluar la parte, como les dije, sagital y coronal, la parte sagital para evaluar el hueso nasal, el paladar, el mentón, descartar micrognatia, descartar edema frontal y el corte coronal obviamente para evaluar la integridad de los labios tanto superior como inferior. Cuando nosotros seguimos avanzando y nos vamos a la parte abdominal, en la parte abdominal tenemos un corte axial donde no solamente es importante ver el estómago sino también es importante ver el seno portal y ver siempre, visualizar siempre. Y eso es un tip que hay siempre que recordar, siempre, en toda ecografía del segundo trimestre tienen que ver la vesícula biliar. En toda ecografía del segundo trimestre siempre se tiene que visualizar la vesícula biliar. Es importante recordar ese punto porque la ausencia de la vesícula biliar puede estar asociada a numerosas patologías que tienen que obviamente ser descartadas posteriormente. Cierrocibilidad primaria, problemas de la viabilidad, etc. Y al mismo tiempo en la columna ustedes también tienen que evaluar lo que se refiere a la pared abdominal anterior, la inserción del cordón umbilical, descartar cualquier tipo de gastrosquisis con palocele y también en un corte sagital. Lo otro que es importante es cuando vayamos a la columna evaluarla obviamente como ustedes pueden ver en un corte sagital pero no solamente en la parte torácica sino también en la parte cervical y en la parte lumbar sacra. Esto es importante porque como les vuelvo a repetir tenemos que ver la integridad de la columna como veremos más adelante. El cuadro de espina bífida no solamente se manifiesta como una vesícula en la parte posterior en el caso del mielo beningocele sino en el caso de la mielosquisis o raquisquisis no va a haber no va a haber una vesícula y por lo tanto si no vemos la continuidad de la piel por sobre la columna no vamos a poder o vamos a hacer un miss del diagnóstico ecográfico de espina bífida abierta y por esa razón es importante no solamente el corte sagital en la columna sino también el corte transversal donde las apófisis laterales y las apófisis nosas tienen que estar siempre cerradas con la forma de una V invertida cuando la columna se encuentra hacia arriba y en ese mismo corte nosotros vamos a poder evaluar las pelvis renales. Entonces rápidamente como les vuelvo a repetir nosotros podemos tener una idea si es que este bebé se encuentra anatómicamente normal. Y finalmente ir al corazón donde en el corazón de forma rápida nosotros vamos a poder tener un llenado ventricular adecuado un corte de cuatro cámaras ideal un corte de tres vasos tráquea ideal no solamente en 2D sino también en doppler color donde más adelante veremos en la evaluación cocardiográfica podremos estar seguros de que no se nos está escapando ninguna patología no solamente a corte de cuatro cámaras o for chamber view sino también en el tres vasos tráquea. Recuerden que en cualquiera de estas evaluaciones realizadas en el segundo trimestre la optimización de las utilidades ecográficas de nuestro equipo es fundamental. Es por esa razón que no solamente es importante saber qué equipo es el que tenemos o cuando compramos un equipo creemos de que porque ya tenemos el equipo las imágenes se encuentran aseguradas y como ustedes verán mucha parte del éxito que nosotros tengamos en evaluación depende del setting que nosotros le apliquemos a cada una de las evaluaciones que nosotros realicemos y finalmente ir a las extremidades tanto inferiores como superiores. Eso es una vista general pero qué herramientas nosotros podríamos utilizar para poder evaluar adicionalmente algunas estructuras en el segundo trimestre está y se encuentra el TUI que viene a ser el tomográfico ultrasound imaging es una herramienta que nos permite calcular en base a la volumetría distintos cortes en cuanto al rostro fetal por ejemplo de la cara personalmente esto es útil cuando uno pretende hacer presentaciones en la práctica diaria es importantísimo que ustedes no reemplacen la habilidad o la utilidad que les pueda dar un ecógrafo por la habilidad que la mano que deben desarrollar porque obviamente mientras más se practique mientras más la desarrollen mayor va a ser la habilidad que tengan por lo tanto recomiendo este tipo de cortes cuando desean enviar un volumen para una consulta externa con un colega o cuando quieren hacer algún tipo de docencia en la parte de evaluación in situ del paciente sugiero que la mano de ustedes sea la que realice estos distintos cortes y no solamente la máquina existen otras formas de evaluar el rostro fetal utilizando ya no el TUI sino utilizando el Omniview que es un tipo de volumetría en el cual nosotros podemos trazar distintas líneas y de esa forma obtener cortes no solamente de forma transversal sino de acuerdo al tipo de línea que tengamos en una misma imagen entonces en una misma imagen podemos tener una vista axial del paladar y una vista coronal de la cara evaluando los labios y el filtro por lo tanto como les vuelvo a repetir existen numerosas herramientas que el equipo no va a poder permitir realizar pero es importante que cuando ustedes sean conscientes de estas utilidades que les permite el ecógrafo no reemplacen ninguna de estas utilidades por la habilidad que la mano de ustedes posee para que de esa forma siempre se mantenga actualizada siempre se mantenga útil la ecografía en HD en resolución HD que bueno algunos por termos de marketing llamamos 5D para que la paciente pueda entender en realidad es una imagen con una resolución mucho mayor a la tradicional y el truco de la imagen no está en qué tan bien o qué tan potente sea el botón o la máquina el truco está en qué tan bien es la mano del operador para adquirir el volumen es la adquisición del volumen lo que permite reflejar la integridad o la la belleza de la imagen pero como les vuelvo a repetir en cuanto a alguna utilidad médica básicamente todo arranca en el 2D todo arranca en el 2D y por lo tanto por lo tanto si alguien y eso fue una controversia en uno de los congresos estaba Rabbi Chawi frente a no recuerdo qué otro doctor en uno de los congresos donde debatían en el uso de la volumetría tanto en el primer trimestre o segundo trimestre para doblar la carita fetal y si médicamente quizás no pueda aportar más que una muy buena ecografía en 2D en la parte del bonding de la unión de la madre con su bebé o de la familia con el bebé sí impacta y por lo tanto este tipo de imágenes quizás para nosotros al no ser un familiar nuestro no nos quizás pueda mover mucho pero el impacto que nosotros vamos a tener sobre la paciente al darle este tipo de imágenes va a ser realmente importante en resumen en resumen podemos decir que en el segundo trimestre en la coyuntura actual de COVID-19 el ultrasonido anatómico debe fundamentarse o debe tener como claves anatómicamente hablando tres parámetros la cara el corazón y la columna ¿por qué? porque como les digo son los más difíciles de acceder de acuerdo a la posición fetal pero una vez accedidos la cara la columna y el corazón tenemos que ver en detalle cuáles son aquellas estructuras que son indispensables en el análisis si hablamos del tórax es ver el corazón los pulmones ver el corte de cuatro cámaras ver el corte de tres vasos tráquea ver el tracto de salida izquierda y ver el tracto de salida derecha punto tórax resuelto en la cabeza tengo que ver el complejo anterior tengo que ver el complejo anterior formado por el caun del septi pelucidi formado por los cuernos anteriores de los ventrículos laterales como veremos más adelante el surco calloso y la rodilla del cuerpo calloso en el complejo posterior tenemos que ver obviamente el atrio ventricular tenemos que ver la fisura parieto occipital tenemos que ver la fisura interhemisférica y finalmente en la fosa posterior el cerebelo como parte de la cabeza obviamente la medición la medición de estas estructuras tanto del DBP como de la circunferencia sepálica y en la cara obviamente el hueso nasal y el labio superior cuando hablamos de las extremidades medición del fémur recomiendo siempre medir el húmero no aporta a la medición de la biometría es cierto pero la habilidad de poder medir el fémur y el húmero de forma rápida les va a dar a ustedes en el momento en que llegue la necesidad de medir a un bebé por sospecha de algún tipo de displasia esquelética la facilidad en poder medir tibia, peroné, radio, cúbito, húmero porque ya han estado preparados entrenándose paciente tras paciente no solamente midiendo el fémur sino también midiendo el húmero y por lo tanto confirmar en las cuatro extremidades los dos manos los dos pies y de ser posibles los dedos en el abdomen obviamente volvemos a medir la circunferencia abdominal y aprovechando la circunferencia abdominal vemos estómago vemos entreguidad de pared abdominal anterior seno portal vesícula biliar vemos los riñones vemos la vejiga vemos las dos arterias umbilicales para poder descartar una arteria umbilical única vemos también en la columna no solamente el plano sagital sino también el plano axial como les mencioné vemos el líquido amniótico el líquido amniótico para de esa forma tener una primera impresión de cómo está la producción de orina por el bebé y en la placenta obviamente podemos también ver cómo se encuentra posicionado y el tema controvertido viene luego con la cervicometría porque usualmente soy de los que recomienda el screening universal del cervix pero en esta coyuntura en esta coyuntura no recomiendo de rutina en aquellos pacientes que tengan bajo riesgo para parto preterno en esta coyuntura por eso quiero ser bien claro y de hecho podría ser vista de forma abdominal aunque sabemos que para verla de forma abdominal tenemos que tener la vejiga parcialmente llena pero que de hecho al estar parcialmente llena va a comprimir la longitud del cuello y de esa forma haciéndola falsamente más larga y por lo tanto en promedio un cuello tanto en el primer segundo como tercer trimestre mide 32 milímetros hablamos de cuello corto cuando está por debajo de 25 milímetros y sugiero que en esta coyuntura toda paciente de alto riesgo para parto pretermio tiene que tener una evaluación transvaginal del cuello uterino soy de los que cree que se debe hacer una evaluación universal de todas las pacientes en el segundo trimestre del cuello uterino para parto pretermio pero en esta coyuntura como vuelvo a repetir no es aplicable eso fue la ecografía morfológica en la era del COVID-19 ahora vámonos a la evaluación de las dos estructuras quizás más complejas utilizando distintas herramientas tanto en la parte neurozonográfica como ecocardiográfica en la parte neurozonográfica del sistema nervioso central que involucra no solamente la cabeza sino también la columna un primer punto que tenemos que recordar y es este artículo del doctor Fernando Viñals de Chile y me parece que es el más importante para poder entender cómo evaluar y cómo descartar cualquier tipo de o la mayoría de las patologías del sistema nervioso central que es entender lo que es el complejo anterior y el complejo posterior en la evaluación del sistema nervioso central el complejo anterior básicamente está formado por el caun del septi pelucid el caun del septi pelucid los cuernos anteriores de los ventrículos laterales la rodilla el genu del cuerpo calloso el surco calloso y la fisura interemisférica si nosotros tenemos una buena visualización del el complejo anterior habremos avanzado bastante quien introduce el cuerpo la estructura el complejo anterior fue el doctor Givau de Francia ya por el 2004 y es una es una estructura como les vuelvo a repetir que en toda evaluación de rutina de rutina no que hay que hacer una neurosonografía no toda paciente rutinariamente en el segundo trimestre tiene que tener una evaluación del complejo anterior repito caun del septi pelucid cuernos anteriores de los ventrículos laterales genu o rodilla del cuerpo calloso el surco calloso y finalmente la fisura interemisférica como ustedes pueden ver en la imagen si nosotros hacemos un approach sagital donde evaluamos la longitud del cuerpo calloso y el caun del septi pelucid y luego hacemos una reconstrucción en volumetría de este complejo anterior podemos ver claramente cómo se evalúa nuevamente el caun del septi pelucid los cuernos anteriores de los ventrículos laterales la parte del genu de la rodilla del cuerpo calloso y finalmente la fisura interemisférica entonces toda paciente toda paciente en el segundo trimestre tiene que tener una evaluación del complejo anterior y toda paciente toda paciente en el segundo trimestre tiene que tener una evaluación del complejo posterior y cómo está formado el complejo posterior está formado básicamente por estas dos líneas blancas que vienen a ser los plexos coroideos es decir la medición del atrio ventricular que no se hace a nivel del glomus sino se hace a nivel de la fisura o de la cisura perdón parieto occipital a nivel de la cisura parieto occipital cisura parieto occipital hacemos la medición del atrio ventricular entonces los componentes del complejo anterior del complejo posterior perdón vienen a ser la cisura interemiférica esta línea blanca la fisura la cisura parieto occipital la medición del atrio ventricular los plexos coroideos el esplenium la S es el esplenium del cuerpo calloso y el surco calloso el esplenium del cuerpo calloso esta zona de acá y el surco calloso por lo tanto insisto nuevamente toda paciente en el segundo trimestre tiene que tener una evaluación del complejo anterior y del complejo posterior complejo anterior repito formado por el caun del septi pelucidi los cuernos anteriores de los ventrículos laterales el genu del cuerpo calloso y la cisura interhemisférica la cisura interhemisférica esto es importante como le vuelvo a repetir porque la alteración de cada uno de ellos nos va a poder a nosotros hacer sospechar de cualquier otra patología si no vemos el caun del septi pelucidi porque este cuadradito se encuentra atravesado por la cisura por la fisura interhemisférica obviamente estamos a nivel del fórmix no hay caun del septi pelucidi lo primero que tenemos que pensar es una alteración parcial o total del cuerpo calloso pero no necesariamente se cumple en todos los casos la ausencia del cuerpo calloso siempre va de la mano con una ausencia del caun del septi pelucidi pero la ausencia del caun del septi pelucidi no va necesariamente siempre de la mano con la ausencia del cuerpo calloso porque la ausencia del caun del septi pelucidi puede ser primaria o puede deberse a otras patologías como una displasia septóptica y al mismo tiempo la alteración de la forma del caun del septi pelucidi de la cajita esta del caun del septi pelucidi puede estar en relación a diferentes heterotopias neurológicas heterotopias neurológicas y por esa razón es importante la identificación del complejo anterior y en el caso del complejo posterior es importante para el descarte de ventrículo megalia porque recordemos que a nivel de la cesura parietoccipital nosotros vamos a poder evaluar los cuernos posteriores de los ventrículos laterales y obviamente la cesura parietoccipital y en forma conjunta con la cesura de Silvio nos van a hablar de los giros de la sulcación del cerebro en el segundo trimestre por esa razón teniendo solo como referentes complejo anterior y complejo posterior habremos logrado descartar una gran cantidad de patologías que obviamente para esto tenemos que irnos entrenando poco a poco en lo que les dije al inicio de la presentación patrón normal de patrón anormal muchas personas cuando empieza neurozonografía y ecocardiografía se preocupan en aprender las patologías y como les vuelvo a repetir algo que logré rescatar fue lo primero que pude aprender en mi instancia en Londres fue primero definir aquello que es normal de lo anormal una vez que uno logra definir eso recién allí pasa al siguiente grada en esta escalera de aprendizaje que es definir qué patología es y luego la consejería respectiva para cada una de ellas es por esa razón que todo esto que le he mencionado el complejo anterior y el complejo posterior se añade a la evaluación del sistema nervioso central fetal clásico en un corte transventricular en un corte transtalámico y en un corte trancereveloso esto es lo que siempre nos enseña el corte y la evaluación del sistema nervioso axial tanto transventricular tanto transtalámico tanto trancereveloso pero lo que les acabo de mencionar del complejo anterior y complejo posterior como les vuelvo a repetir búsquenlo siempre entrenen la vista y van a ver cómo ustedes van a poder ir mejorando en esa utilizando esa herramienta de evaluación que me parece excelente para poder descartar la mayoría de patologías del sistema nervioso central qué herramientas avanzadas nosotros tenemos utilizar la volumetría a nivel del sistema nervioso central es decir lograron un corte axial a nivel de la zona transventricular y automáticamente la máquina es la que va a empezar a calcular y haciendo los cortes a nivel transtalámico trancereveloso y una reconstrucción no solamente axial sino también sagital insisto insisto que estas utilidades así como les mencioné del rostro fetal deben ser utilizadas fundamentalmente para consultas de casos y poder enviar los volúmenes a colegas ahora que la tecnología y el manejo de la información está siendo más utilizado a colegas de otros países de otros hospitales de otra ciudad y al mismo tiempo para docencia pero en la práctica diaria en la práctica diaria no debe reemplazar la habilidad que tiene la mano del operador para obtener todos estos cortes sin necesidad de que la máquina sea quien los obtenga en la evaluación del sistema nervioso central como ustedes podrán ver existen otras estructuras relacionadas por ejemplo con el tercer ventrículo la longitud del cuerpo calloso es por eso que es importante también de forma rutinaria tratar de ver el cuerpo calloso en cortesagital normalmente como les vuelvo a repetir en un corte en una evaluación rápida de screening anatómico no hacemos el cortesagital mi recomendación es que lo hagan de forma rutinaria y en ese proceso de realizar la evaluación al inicio quizás no puedan obtenerlo pero va a llegar un momento en que siempre lo van a ver siempre lo van a ver y no solamente este cortesagital me permite a mí ver el cuerpo calloso me permite ver el septipelusi el núcleo caudotalámico tálamo el núcleo caudado el ver mi cerebeloso y de esta forma obviamente acostumbrarme a lo normal a lo normal de tal forma que cuando tenga que realizar una neurozonografía debido a alguna alteración patológica yo pueda realmente saber diferenciar entre lo que he visto normalmente y lo que no he visto porque si solo evalúo el cortesagital cada vez que me mandan una neurozonografía que es una de cada 10 pacientes voy a perder la oportunidad de 9 pacientes acostumbrar mi ojo a la evaluación rutinaria de esta estructura es por esa razón la longitud media del cuerpo calloso en el segundo trimestre es de 20 milímetros siempre aproximadamente y tiene que verse siempre como les vuelvo a repetir desde el genu hasta el espleno una cosa que es importante es que cuando hablamos de genesis de genesis parcial el cuerpo calloso no es que vaya de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante sino que es una estructura que parte del medio y se va estirando hacia atrás por lo tanto teniendo este concepto siempre hay que tener mucho cuidado con el caos del septi pelucidi con la forma de los ventrículos y obviamente la longitud y la identificación del cuerpo calloso otra de las herramientas que actualmente estamos utilizando y como ustedes podrán ver en esta imagen aquí en el ángulo superior existe un modo que yo ya he personalizado en el segundo trimestre del doctor Gil porque como les vuelvo a repetir cada uno de ustedes tiene que acostumbrar los settings para los cuales ustedes se sientan cómodos en la evaluación entonces estos settings precisamente los he acomodado de acuerdo a la facilidad que yo tengo por el ángulo el ángulo el rango dinámico por el foco por la ganancia el compound imaging el speckle reduction imaging como les mencioné este es el popular SRI que les mencioné al inicio de la presentación todas estas cosas que ustedes pueden ver acá a la derecha que siempre son números que quizás nunca nos ha interesado ver pero que deberíamos ver son las que permiten que con una misma máquina y un mismo transductor una persona tenga una mejor imagen que otra simplemente por el hecho de haber hecho unos buenos settings entonces en este corte una de las propiedades que actualmente estamos viendo por ejemplo yo tengo la máquina del bóluso mi 10 es en teniendo un corte sagital para evaluar el cuerpo calloso es también evaluar la vascularidad podemos ver que incluso con un power doppler en una paciente con un índice de masa corporal medio ni muy alto ni muy bajo se puede ver claramente la arteria pericalliosa pero no de forma perfecta y existe ahora un botón junto al power doppler que se llama Slow Flow HD este Slow Flow HD es espectacular porque si bien es cierto te reduce el ROI la región de interés te permite ver con mayor claridad ya no solamente la arteria pericallosa los senos venosos la prensa de erófilo que es el vaso donde se coleccionan todos los senos venosos del cerebro y posteriormente en pacientes que son más delgadas podemos ver claramente la estructura del cuerpo calloso en forma de sándwich siempre digo los bordes uno ecogénico y el cuerpo calloso de textura anecogénica y como les vuelvo a repetir este Slow Flow HD lo encuentro realmente muy útil cuando uno pretende realizar una evaluación vascular en aquellas pacientes que quizás no tengan un acceso adecuado especialmente útil cuando siempre hay alguna sospecha de alguna alteración anatómica que obviamente requiera la confirmación vascular como en este caso por ejemplo en este caso ustedes pueden ver claramente la colpocefalia en el lado derecho es decir la dilatación marcada de los cuernos posteriores de los ventrículos laterales el angostamiento de los ventrículos de los cuernos anteriores de los ventrículos laterales la ausencia del CAU del Septipeluzzi la alteración del tejido alrededor de la cisura interhemisférica que cuando hacemos el corte sagital podemos ver claramente cómo no vemos el CAU del Septipeluzzi no vemos el cuerpo calloso y no pinta no dibuja la arteria pericollosa rama de la arteria cerebral anterior al mismo tiempo al mismo tiempo en forma axial en el segundo trimestre esta opción del Power Doppler no solamente nos permite identificar como ustedes pueden ver allí la arteria cerebral media del polígono arterial de Willis yo sé que la utilidad de la arteria cerebral media es básicamente en el tercer trimestre para evaluar el crecimiento pero en alteraciones del sistema nervioso central que comprometen por ejemplo la columna como la espina bífida que tiene una repercusión a nivel cerebral con el síndrome de Arnold-Kiari tipo 2 es importante no solamente evaluar el cerebro por la dilatación ventricular subsecuente y que podría llevar a cabo a una ventrícula megalia severa sino también la fosa posterior y por esa razón cuando nosotros utilizamos el Power Doppler la diferencia del color Doppler que tenemos acá vamos a ver quizás un poco más claro el polígono arterial de Willis pero si nosotros activamos si nosotros activamos el Slow Flow HD ya no solamente vamos a ver el polígono arterial de Willis sino vamos a poder ver la vasculatura principal que viene a ser donde está la manito del cerebelo la arteria cerebelosa superior superior cerebelo al arte que es una de las arterias que se encuentra involucradas en la irrigación del cerebelo específicamente importante en pacientes con espina bífida entonces ustedes me podrán decir doctor pero esta paciente está normal porque allí veo que la cisterna magna se encuentra normal y el diámetro transcerebeloso está normal y no está colapsado ese cerebelo y es cierto es cierto y ahora veremos el caso pero en una paciente con espina bífida y como les vuelvo a repetir en el segundo trimestre porque muchos piensan que la evaluación del rostro fetal con volumetría es solamente factible a partir de las 28 semanas no se puede realizar desde las 18 semanas desde las 20 semanas y todo depende como les vuelvo a repetir no tanto de la máquina no tanto de la resolución que obviamente son importantes pero sino de la adquisición del operador del objetivo de la colocación del ROI para poder obtener la imagen como ustedes pueden ver que allí se ha obtenido en ese sentido cuando nosotros avanzamos y vamos a evaluar un paciente con espina bífida vemos que hay un colapso de la cisterna magna vemos que el cerebelo adopta la forma de banana vemos una ventrícula megalia bilateral un aplanamiento de los huesos parietales dando una forma de lima a la cabeza vemos como aquí en la columna si se evidencia la vesícula típica del mielo meningocel y al mismo tiempo podemos ver aquí atrás como se pueden visualizar los miembros inferiores con movilidad es básicamente lo que hacemos en el sistema nervioso central entonces ya vimos que para la neurosonografía o mejor dicho para la evaluación neurológica del bebé no solamente es importante ver la cabeza y el cerebro sino también ver la columna es por esa razón que también les sugiero de forma rutinaria si es que el tiempo lo permite como les vuelvo a repetir esta coyuntura ha venido a malograr bastante de las recomendaciones que hacemos en el segundo trimestre cuando ustedes hagan la evaluación sagital de la columna simplemente activan el botón en 3D que dice esqueleto así lo tienen en el boluson no sé cómo lo tendrán en philips en mindrai es un tipo de volumetría que te permite hacer o te permite evaluar de forma clara la columna y esto ustedes lo ponen en cuatro ventanas distintas que les permitan como ustedes podrán ver aquí no solamente el corte sagital sino el corte coronal y el corte axial ¿por qué es importante ver estos tres puntos? porque cuando uno tiene un defecto del tubo neural no solamente es importante determinar el defecto aquí ustedes lo pueden ver miren cómo está abierta esa columna pueden ver las apófisis en forma de U o de V demostrando la apertura de la columna pero el siguiente punto es ¿a qué nivel anatómico se encuentra? L1 L2 L3 L4 L5 ¿a qué nivel me encuentro? entonces uno puede subjetivamente decir se encuentra a nivel de L3 porque cuento yo desde la última costilla y voy calculando en forma presencial en forma de real time pero cuando uno lo quiere demostrar normalmente lo que suele hacer es importante pero cobra mayor importancia cuando recién tiene 32 semanas es mandarle a hacer una resonancia magnética pero a las 22 semanas es mejor hacer una evaluación ecográfica detallada y de esa forma poder determinar el nivel de la elección es por esa razón que como ustedes pueden ver en el video es importante tener los tres cortes porque el corte coronal el corte coronal es el que me va a decir en qué nivel se encuentra la lesión considerando que obviamente la vértebra donde se inserte la última costilla será de 12 y por lo tanto de allí moviendo el punto a lo largo de ese plano ya sea en este caso sería plano C van a aparecer cuatro ventanas A, B, C y obviamente la renderización ustedes van a poder ir desplazándose a este nivel y luego verificar acá donde se abre la columna y de esa forma decir efectivamente en qué nivel anatómico se encuentra sin ningún reclamo porque ustedes lo están objetivando ya no es una apreciación subjetiva sino es una apreciación objetiva entonces el corte sagital me dice a mí qué tipo de defecto es si tiene vesícula o no tiene vesícula recuerden que básicamente hay dos tipos de espina bífida abierta el mielomeningocele y la mielosquisis o también llamada mieloscelo o también llamada raquisquisis en este caso estamos frente a una mielosquisis mieloscelo por lo tanto este es el corte que nos dice el defecto está este corte el corte axial con el corte coronal son los que me van a poder determinar en qué nivel anatómico se encuentra la lesión estos dos por esa razón es importante tener la vista de las cuatro ventanas entonces en esta paciente ustedes pueden ver qué tan acentuada se encuentra la forma de la cabeza la forma del mon y evaluamos no solamente la arteria cerebral media debido a la ventrícula megalia sino también vamos a evaluar como les vuelvo a repetir y ustedes pueden ver aquí la imagen la arteria cerebelosa superior y no solamente usando como les dije el color doppler porque el color doppler a las justas puedo ver la arteria cerebral media sino pasando por el power doppler para tratar de ver la arteria cerebelosa superior y finalmente activando el slow flow H&E y una vez que yo activo el slow flow H&E voy a poder ver la circulación cerebelosa y eso me va a poder determinar a mí qué tipo de resistencia tengo y esto el doctor Giancarlo Mari de Italia ya tiene una tabla y eso lo pueden buscar en internet el artículo está publicado sobre los valores de índice de pulsatilidad de la arteria cerebelosa superior que no deben ser mayores a 1.3 es decir si son mayores a 1.3 existe una resistencia vascular al paso de sangre en el cerebelo por lo tanto no se trata de que la columna o de la espina bífida solamente dañe la médula per se sino también el colapso de la fosa posterior daña la vascularidad del cerebelo eso fue en cuanto a los tips relacionados con la evaluación neurozonográfica y ahora nos vamos a la evaluación ecocardiográfica en la evaluación ecocardiográfica básicamente tenemos que entender dos cosas corte de cuatro cámaras y corte de tres vasos y habiendo entendido eso luego extendemos nuestro scope nuestra sección para poder hacer el screening anatómico cardíaco es decir nos vamos al abdomen que es donde toda evaluación cardíaca debe empezar desde el abdomen ¿para qué? para determinar el situs viendo la aorta viendo la vena cava inferior la aorta siempre posterior izquierda y la vena cava inferior anterior derecha cuando hay isomerismo izquierdo lo que nosotros vamos a tener es la aorta posterior izquierda y la vena cava inferior en vez de ser anterior derecha se vuelve posterior derecha porque en realidad no es la vena cava inferior ya que está interrumpida y no es la vena cava y en el caso de un isomerismo derecho la aorta sigue siendo posterior izquierda pero la vena cava inferior se hace anterior ya no derecha sino izquierda entonces desde el abdomen uno ya puede arrancar viendo el situs y de esa forma luego poder ir subiendo entonces luego vamos a tener el corte de cuatro cámaras el tracto de salida izquierdo el corte de tres vasos tráquea ok y no solamente en los ejes largos sino en el eje corto el tracto de salida derecho para poder evaluar claramente la válvula sigmoidea pulmonar un corte coronal del corazón en el eje corto para evaluar si estuviera CIBs cuántos CIBs se encuentran en un corte coronal y los cortes agitales no solamente para evaluar el sistema venoso o sea la vena cava inferior y la vena cava superior sino evaluar el arco aórtico y el arco ductal entonces eso es una generalidad cuando nosotros utilizamos y tenemos un buen acceso es decir un buen acceso materno es decir una mujer una paciente con índice de masa corporal asequible podemos ver utilizando el color HD el docker color HD de las máquinas de última generación ver claramente no solamente el llenado ventricular en cuatro cámaras sino también cortes agitales herramientas a ser utilizadas en en la evaluación cardíaca el STIC entonces el STIC significa Spatial Temporal Imaging Correlation donde nuevamente utilizan el término TUI Tomographic Ultrasound Imaging para el corazón fetal y en realidad es obtener una vista sagital y luego la máquina es la que no va a hacer los cortes por chamber view cuatro cámaras left ventricular outflow track tracto de salida izquierdo el tracto de salida derecho y el corte de tres vasos insisto nuevamente este tipo de utilidad debe ser utilizada para enviar volúmenes a colegas o docencia más no debe reemplazar la habilidad de la mano para poder realizar u obtener cualquiera de estas vistas en ese sentido si nosotros nos enfocamos en el for chamber view que es importantísimo entenderlo hay varios puntos que hay que chequear antes de hacer o ir más adelante con las patologías como les vuelvo a repetir es importante primero como les dije en la segunda diapositiva entender lo que es un patrón normal y una vez entendiendo lo que es un patrón normal poder detectar lo que es un patrón anormal cuando nosotros tenemos un for chamber view ya sea apical o ya sea septal primero tenemos que ver la distribución del área del corazón con respecto al tórax y que predominantemente esté hacia la izquierda en segundo lugar ver el ángulo el axis con respecto a la línea media que debe estar en 45 grados más menos 20 grados lo tercero que tenemos que ver es la desembocadura de las venas pulmonares en la aurícula izquierda y con eso básicamente estamos descartando una anomalía del retorno venoso pulmonar total simplemente al ver ya las venas pulmonares desembocando en la aurícula izquierda tenemos que ver una simetría en el tamaño de las aurículas tenemos que ver el flujo del foramen gobal del lado derecho al lado izquierdo tenemos que ver el offset invalvular entre la válvula mitral este es el lado izquierdo y la válvula tricúspide en el lado derecho tenemos que ver una simetría en el llenado ventricular donde normalmente el ventrículo derecho es ligeramente más grande y más globular por la banda moderadora y el lado izquierdo es el que va a formar el ápex del corazón y luego en el corte septal ver la integridad de las paredes musculares del corazón teniendo la misma simetría en los casos de cardiopatías de no compactación o de hipertrofia por cardiomiopatías y finalmente en un corte septal el tabique interventricular entonces teniendo este checklist en el forchamberview nosotros recién vamos a poder determinar que ante la alteración de cualquiera de estos parámetros en el checklist tenemos una anormalidad y luego proceder con el diagnóstico por lo tanto es importante entender que a nivel de cuatro cámaras como ya vimos en los checkpoints es importante ver que vamos a tener una vista apical y una vista septal y la vista apical no solamente nos permite ver la cruz del corazón el offset invalvular sino que en este corte en este corte tenemos que tener mucho cuidado con el efecto de dropout que muchas veces nos hace creer que hay un C y B a nivel del tabique interventricular pero es en realidad el efecto o el artefacto que nos crea la dirección que tienen los ácidos de ultrasonido al incidir en la misma dirección que el tabique interventricular y por lo tanto no rebotan correctamente recuerden que mientras que más en 90 grados sea la insonación mayor va a ser el efecto que nosotros tengamos en la imagen del monitor para la ecografía y es por esa razón que cualquier tipo de C y B tiene que ser evaluado en un corte septal en un septal por esa razón en los septos se evalúan el septum primum los de un secundum el tabique interventricular y las válvulas tanto la mitral como la dicus por esa razón es importante hacer el checklist que les había mencionado anteriormente y de esa forma luego ir subiendo poco a poco entonces ¿cuál es realmente la dificultad? cuando nosotros evaluamos en general cualquier estructura fetal pero más aún en el corazón es algo que yo amo que yo llamo la obtención del plano la obtención del plano es el punto clave para evaluar el corazón todos nos preocupamos en que los planos en que el abdomen cuatro cámaras tratos al izquierdo derecho y tres vasos tráqueos en realidad lo más importante es determinar la buena obtención de un plano de corte es decir un plano en el cual al tú desplazar a lo largo del cuerpo fetal mantengas la axialidad mantengas el corte axial y que no se te haga oblicuo porque esa es la forma en que uno va a poder obtener los distintos cortes de forma correcta eso es lo que hace normalmente la máquina cuando hace el TUI el tomográfico ultra sound image y por esa razón no debemos dejar que esa utilidad reemplace la mano del operador por esa razón tras luego evaluar el for chamber view el siguiente vaso que va a salir apenas nosotros subimos va a ser el tracto de salida izquierdo va a ser la aorta y ahí obviamente tenemos que evaluar la continuidad de la válvula mitral con la pared de la aorta y también a este nivel con el tabique interventricular descartar la presencia de un CIV perimembranoso en el tracto de salida de la pulmonar tenemos que ver el crossover con la arteria aorta y luego tenemos que entender que la pulmonar siempre va a ser ligeramente más grande que la aorta y siempre se va a encontrar en la parte anterior siempre se va a encontrar en la parte anterior en cuanto a los vasos cuando ya tenemos el corte de tres vasos tráquea es importante entender que lo mismo que les dije en el primer trimestre tratar de ver el signo de la B porque el signo de la B es lo que nos va a dar origen a la arteria pulmonar la arteria aorta la vena cava superior en un orden decrescente como les dije y esta B se cierra entre la conjunción del ductus arterioso con el ismoórtico ambas tienen que tener el mismo flujo al color Doppler y sin aliasing recuerden cuando hay un flujo reverso hablamos de atres cuando hay un flujo con aliasing hablamos de estenosis o mejor dicho sospechamos para luego probar colocando el cáliper y midiendo las velocidades por lo tanto no solamente es el four chamber view sino es la obtención del tracto de salida izquierdo la obtención del tracto de salida derecho y finalmente el corte de tres vasos tráquea entonces como les dije en el corte de tres vasos tráquea siempre nos enseñan la pulmonar la aorta la vena cava superior y la tracto eso es siempre pero ¿qué ocurre en la vida real? en la vida real ocurre que no solamente vamos a tener como en esta imagen de un embarazo gemelar donde me encontraba hablando al primer feto a uno de los fetos donde no solamente vamos a ver la arteria pulmonar y la arteria aorta sino también vamos a ver la vena ácidos por lo tanto es importante entender que cuando hacemos la evaluación con Power Doppler podemos encontrar otros vasos que nos digan o que nos representen o nos ayuden a entender mejor la anatomía vascular a ese nivel de corte entonces no solamente vamos a tener la vena ácidos sino también que cuando nosotros empezamos a subir vamos a tener un vaso que normalmente suele cruzarse a este nivel y que cuando nosotros estamos en un corte septal vamos subiendo tenemos el crossover de las arterias tenemos la bifurcación de la pulmonar en sus dos ramas tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho y a medida que vamos subiendo vemos el ductus arterioso seguimos subiendo seguimos subiendo y mientras más subimos vamos viendo el arco aórtico pero a nivel del arco aórtico si ustedes me siguen ya no solamente vamos a ver la ácidos llegando a la vena cava superior sino que vamos a ver un pequeño vaso que no va en el sentido del arco aórtico es decir hacia el lado izquierdo tráquea arco aórtico sino que vamos a ver un pequeño vaso que está yendo aquí hacia arriba hacia la derecha hacia la derecha que algunas veces puede estar dilatado y algunas veces puede estar ausente y esto es importante entenderlo porque este pequeño vaso viene a ser la vena brachiocefálica izquierda y esta vena brachiocefálica izquierda que se forma de la conjunción de la yugular y la subclavia izquierda y que al unirse con la vena subclavia derecha van a dar origen a la vena cava superior lo cual quiere decir que si yo no viera este pequeño vaso que es la vena brachiocefálica izquierda es muy probable que en mi corte de tres vasos tráquea yo tenga cuatro vasos y tenga una vena cava superior izquierda persistente una vena cava izquierda superior persistente que afectando el corte de cuatro cámaras me dé un seno coronario dilatado entonces como la visión de un pequeño vaso a nivel del arco aórtico puede tener afectaciones en otros niveles y si más bien se encontrase dilatado este vaso esta vena brachiocefálica izquierda o inominada izquierda nosotros podemos sospechar de una alteración en el drenaje venoso anómalo pulmonar que recuerden que en la mayoría de los casos es supracardiato y que si bien es cierto puede tener un vaso colector podría también desembocar en la vena brachiocefálica izquierda y dilatarla y ven un vaso allí que no sabe qué es pero si es que uno tiene la anatomía y los conceptos claros va a poder luego distinguir como les vuelvo a repetir haciendo un checklist no solamente del forchamber vivo no solamente de los tres vasos tráquea no solamente del tracto de salida izquierdo y derecho sino también de las estructuras venosas que acompañan a estas estructuras arteriales entonces lo normal es que en el corte de tres vasos tráquea cuando estoy subiendo yo vea que esta vena brachiocefálica izquierda lesbrachiocefálic vene vaya a desembocar y formar la vena cava superior uniéndose a la vena brachiocefálica derecha es por esa razón que cuando no se encuentra presente es muy probable que haya seguido su rumbo y haya formado lo que es la vena cava superior izquierda persistente que muchas de las veces drena en el seno coronario entonces ¿qué más? ¿qué herramientas adicionales nosotros podríamos evaluar en un segundo trimestre? obviamente hemos visto la parte anatómica pero ¿qué ocurre en aquellos fetos cuya madre tiene un alto riesgo para desarrollar preeclampsia y por ende el bebé puede desarrollar restricción del crecimiento? ¿podemos evaluar lo que es la función cardíaca? Doctor la función cardíaca lo podemos hacer o está indicada en aquellos bebés que tengan algún tipo de aquellas gestaciones que tengan algún tipo de complicación por ejemplo gestaciones gemelares monocoreales perfecto aquellos fetos que tengan una restricción del crecimiento intrauterino temprana perfecto pero lo que les trato de decir es que si no desarrollamos continuamente esta evaluación cuando llegue el momento de realizarla no vamos a tener la destreza ni la rapidez como para hacerla si es que practicáramos usualmente este tipo de medición por lo tanto en la función sistólica básicamente lo que nosotros vamos a tratar de medir es el gasto cardíaco para medir el gasto cardíaco necesitamos tres cosas el diámetro de la aorta la frecuencia cardíaca y el IVT que es el intervalo velocidad tiempo la integral velocidad tiempo perdón en inglés VTI velocity time integral esto ustedes lo encuentran en el decórafo y ahora lo voy a proceder a explicar y calculando el diámetro de la válvula aórtica calculando con el cáliper con el doppler pulsado el flujo y trazando el IVT la integral velocidad tiempo y calculando la frecuencia cardíaca yo voy a tener el cardiac output del lado izquierdo podría ser lo mismo con el lado derecho es decir ya no voy al tracto de salida izquierdo sino voy al tracto de salida derecho calculo el IVT de la pulmonar integral velocidad tiempo de la pulmonar y multiplico por la frecuencia cardíaca y tengo el gasto cardíaco derecho entonces en ese sentido la función sistólica como les implica un buen corte de cuatro cámaras un buen corte de tracto de salida izquierdo una buena pulsación que te permite evaluar la parte mitral onda E onda A y obviamente el flujo sistólico a nivel de la arteria aorta y este cardiac output como ustedes pueden ver allí tiene valores a lo largo de la edad gestacional entonces no se trata de pensar que esto es algo imposible de hacer es algo que si uno lo entrena diariamente la medición de su paciente cuando llegue el momento de realmente medirlo va a estar expedito a realizarlo entonces ¿cómo se realiza? como lo vuelvo a repetir una vez calculado una vez obtenido el left ventricular out for track o sea el tracto de salida izquierdo yo me voy a la parte que dice ecofetal y en ecofetal me voy a ir a la parte en que se evalúa el cardiac output ok voy a proceder a medir el el diámetro de la aorta voy a proceder a medir aquí dice diámetro LBOT dice en el bolso ok y luego voy a proceder a medir el IBT que les dije la integral velocidad diámetro y ahí dice trazado o en ecofetal como ustedes pueden ver aquí en la máquina ok me voy a la ventana número 3 perfecto me estoy en la ventana número 3 y voy acá a cardiac output y acá dice trazado LBOT entonces con el trazado LBOT lo que yo voy a hacer es activar la medición y empezó a medir trazo la medición como ustedes pueden ver aquí en mi imagen y esto me va a dar el cardiac output obviamente multiplicado por la frecuencia cardíaca fetal entonces calculo la frecuencia cardíaca fetal y con la frecuencia cardíaca fetal voy a obtener finalmente el SBI que en este caso es lo que representa el stroke volume que multiplicado por la frecuencia cardíaca me da el cardiac output izquierdo por lo tanto es algo que se puede hacer diariamente lo único que necesito es una vez que estoy obteniendo mi corte de cuatro cámaras y una vez que estoy obteniendo mi tracto de salida izquierdo en vez de seguir activo mi cáliper mi dopleo pulsado me coloco entre la mitral y la válvula órtica y procedo a hacer el dopleo pulsado mido el diámetro de la válvula órtica trazo mi IVT el trazado LVOT integral velocidad tiempo mido mi frecuencia cardíaca y con eso habré como les vuelvo a haber dicho haber calculado el cardiac output de este bebé que representa la función sistólica y la función diastólica es mucho más sencilla de hacer la función diastólica la podemos hacer en un four chamber view en un four chamber view nosotros obtenemos la visión diastólica y obtenemos la onda E y la onda A donde la onda E representa el tiempo de llenado mejor dicho la velocidad de llenado precoz y la onda A representa el llenado ventricular tardío la diástole tardía y la relación durante la gestación debe ser menor a 1 obviamente conforme avanza la gestación esta relación se va a ir incrementando porque la onda E se hace mayor de hecho nosotros ya estamos invertidos la onda E es mayor que nuestra onda pero a nivel fetal la onda E es menor que la onda y en ese sentido lo que hay que hacer es ir nuevamente aquí a la zona donde nos dice eco fetal ok ponemos calcular ponemos eco fetal y a nivel de eco fetal vamos a ver donde dice válvula tricúspida ponemos onda E y automáticamente medimos la velocidad en centímetros por segundo como ustedes pueden ver ahí y automáticamente las máquinas nos lleva a la onda A E wave y podemos calcular como les digo rápidamente utilizando unas herramientas que aparentemente son complejas pero que en la práctica en el realizarlos en el día a día se hacen sencillas y tienen la función diastólica y tienen la función diastólica y cómo evalúo la función global en ese mismo corte donde calculé el cardiacaupo y donde obtuve mi espectro de flujo tanto de la onda E de la onda A de la mitral como mi trazado de la aorta lo único que tengo que hacer es volver a ir a eco fetal y trazar donde dice función sistólica global aquí el MPI la otra forma de decirla el MPI que es el índice de rendimiento miocárdico es el TEI index en la máquina la evolución que yo tengo me aparece como TEI y lo que tengo que calcular son tiempos tiempos es decir me muevo en el eje horizontal me mueve en el eje horizontal y al moverme en el eje horizontal lo que voy a calcular es el tiempo de contracción isovolumétrica es decir la distancia entre la onda A y el inicio del IBT del trazado de la aorta el tiempo de relajación isovolumétrica que va desde el final del trazado del flujo aórtico hasta el inicio de la onda E y finalmente el tiempo de eyección que es la distancia que está comprendida entre los dos anteriores o la distancia que hay en lo que dura el trazado del flujo aórtico esto yo simplemente lo presiono lo voy calculando y la máquina automáticamente me tira un TEI como ustedes pueden ver allí y me permite a mí calcular el MPI el índice de rendimiento miocárdico el TEI index la función cardíaca global entonces la función sistólica evaluada por el gasto cardíaco izquierdo la función diastólica evaluada por el cociente EA y la función cardíaca global evaluada por el MPI o índice de rendimiento miocárdico o TEI index como le quieran llamar que resulta del tiempo de contracción isovolumétrica con el tiempo de relajación isovolumétrica sobre el tiempo de eyección por lo tanto eso que parece tan complejo de hacer si uno lo hace diariamente esto lo puede hacer en dos minutos ¿qué es lo más difícil acá? lo más difícil acá es la obtención de la imagen lo más difícil es la obtención de la imagen y a eso es a lo que voy cuando llegue el momento de ustedes medir un bebé en una gestación gemelar monocorial o un bebé con un RCU severo ustedes van a tener la destreza de haberlo hecho diariamente en todos los bebés que pueden evaluar y finalmente el ritmo que es algo que también siempre deben considerar y por lo tanto tienen que utilizar el modo M es un modo antiguo es un modo que no es atractivo a la vista sí es cierto pero es un modo efectivo para poder calcular el ritmo porque no solamente atraviesa la pared auricular sino la pared ventricular y nos permite ver no solamente la frecuencia cardíaca sino la relación entre la aurícula y el ventrículo AB1-11-11 y de esa forma poder determinar si hay un ritmo adecuado 1-1 entre aurícula y ventrículo por lo tanto como les vuelvo a repetir el uso de las herramientas en ecocardiografía fetal no debe estar solamente limitado a aquellos pacientes que tengan algún tipo de problema sino considero yo que si tengamos el tiempo necesario como les vuelvo a repetir en esta coyuntura hay que saber balancear cuándo vamos a hacer esto deberíamos hacerlo diariamente para poder tener la destreza necesaria cuando llegue el momento de enfrentar a un paciente que realmente lo necesita y finalmente en dos diapositivas voy a resumir lo que es el screening de aneuplodías en el segundo trimestre y de preeclampsia en el segundo trimestre nosotros podemos complementar el screening realizado en el primer trimestre para esto vamos a utilizar nueve marcadores que fueron publicados en un estudio del grupo del profesor Nicolaides en Inglaterra donde evaluaba el foco icogénico la longitud del húmero la longitud del fémur la dilatación de las pélvias renales donde evaluaba el intestino ecogénico donde evaluaba el atrio ventricular es decir la dilatación ventricular donde evaluaba la presencia de arterias subclaves derecha aberrante donde evaluaba el pie genucal y finalmente donde evaluaba la ausencia del hueso nasal nueve marcadores ¿y qué es lo que suele pasar? existe una calculadora para poder determinar ante la presencia de dos o más marcadores cómo varía el riesgo inicial y ese riesgo inicial puede ser la edad si no tiene ecografía el primer trimestre no significa que no puedan evaluar ustedes el riesgo de tener síndrome de Down en el segundo trimestre simplemente en esta calculadora utilizan como riesgo a priori el riesgo de la paciente por la edad que tenga y lo modifican de acuerdo a los hallazgos que ustedes puedan tener en la ecografía del segundo trimestre es una herramienta fácil y asequible para poder calcular el riesgo en el segundo trimestre y al mismo tiempo si se encuentran con una paciente que ha tenido una ecografía en otro lugar y que no tienen ustedes el reporte a la mano una de las formas de poder también evaluar es realizando la medición de estos marcadores que normalmente de rutina ustedes los van a identificar cuando están haciendo el screening anatómico que les mencioné al inicio de la presentación pero aquí viene la clave lo importante es entender que cuando hay dos o más uno debe utilizar la calculadora pero cuando hay un solo marcador aislado como por ejemplo el foco ecogénico cometeríamos un error en cuanto a la consejería de la paciente de decirle que hay un riesgo incrementado para síndrome de Down cuando vemos que al estar todos los otros marcadores negativos y solamente tener este marcador positivo es decir un likelihood ratio positivo de 0.95 nos dice que más bien este marcador vendría a ser protector para síndrome de Down por lo tanto obviamente no es que sea protector sino simplemente carece de significancia estadística y un foco ecogénico aislado no asociado a otros marcadores no implica un mayor riesgo para síndrome de Down y eso hay que tenerlo bien en claro por lo tanto ¿cuáles serían de estos nueve marcadores los únicos cuatro marcadores que de forma aislada incrementarían el riesgo para síndrome de Down? La arteria subclave derecha aberrante la ventrícula megalia el pie genucal incrementado y el hueso nasal gluceo con la salvedad de que como les vuelvo a repetir el intestino ecogénico aislado el foco ecogénico un húmero o un fe muy cortos aislados una epilectasia renal leve aislada no de otra causa no vaya a ser que ahora haya una causa objetiva y ustedes se enfoquen solamente en el problema de las eneucloidias sino que cuando haya uno de estos marcadores de forma aislada solamente estos cuatro son los que sí van a repercutir en el riesgo a priori tanto la arteria subclave derecha aberrante tanto la ventrícula megalia como el pie genucal de forma aislada cada uno de ellos me incrementa el riesgo a priori cuatro veces por lo tanto si el riesgo a priori era uno en cuatrocientos ahora será uno en cien y la ausencia del hueso nasal me va a incrementar el riesgo en aproximadamente seis veces por lo tanto quiere decir que si yo tengo una paciente que no ha tenido ecografía el primer trimestre tiene 40 años de edad y viene para la ecografía de 18 semanas porque por la coyuntura del COVID no ha podido realizar una ecografía genética no significa que no podamos evaluar el riesgo para síndrome de Down significa que va a ser menos preciso es cierto pero no significa que no podamos hacerlo y por lo tanto utilizamos el riesgo a priori que por ser uno en 40 será uno en por tener 40 años será uno en 30 uno en 50 y si está ausente lo incrementamos seis veces por lo tanto de uno en 48 por ejemplo pasará a ser uno en 8 y esto al hacerlo alto riesgo amerita que nosotros tomemos una medida adicional como les vuelvo a repetir de los nueve marcadores cuando dos o más están presentes tenemos que modificar el riesgo a priori utilizando esta calculadora que les he mencionado que se encuentra colgada en la publicación online de este trabajo en la revista Blanca pero si es que solamente encontrásemos uno de ellos como un foco ecogénico como un intestino ecogénico con respecto a la neucloidía no incrementa el riesgo a diferencia de si se tratase de una arteria subclare derecha aberrante ventrículo megalia pliegue nucal o hueso nasal y finalmente en preclamcia en el segundo trimestre alguien me dirá doctor pero la preclamcia solamente se puede hacer screening en el primer trimestre y no es tan correcto esta diapositiva que me pareció fabulosa del doctor Adolfo Echegaray de Argentina que lidera la unidad de medicina fetal del hospital austral me parece genial porque resume como es una evaluación de la preclamcia a lo largo de los tres trimestres entonces nosotros hablamos en la anterior presentación del screening a las 12 semanas donde un 90% aproximadamente va a ser bajo riesgo pero hay un 10% que va a ser alto riesgo un 10% que va a ser alto riesgo es decir que va a tener más de uno en 150 de probabilidad de desarrollar preclamcia antes de las 37 semanas y este grupo es el que va a tener la aspirina 150 miligramos cada noche pero ¿qué ocurre? viene la paciente en el segundo trimestre esta misma paciente ya sea de bajo riesgo o de alto riesgo o estamos frente a una paciente que repito nuevamente por el COVID no ha tenido evaluación en el primer trimestre por lo tanto podemos evaluar nuevamente las características maternas la presión arterial media el Doppler de las arterias uterinas y si podemos conseguir las hormonas ya sea el Soluvel Fleet y el Placental Growth Factor sería un golazo sería una muy buena ayuda nosotros vamos a poder clasificar a esta paciente en el segundo trimestre en tres grupos de riesgo un grupo de alto riesgo donde hablamos de uno en cien para desarrollar preclamcia antes de las 32 semanas un grupo intermedio cuando tiene entre uno en cien y uno en trescientos y un grupo de bajo riesgo cuando tiene menos de uno en trescientos para desarrollar preclamcia antes de las 33 semanas entonces la mayoría va a seguir siendo bajo riesgo y esto se vuelve a ver a las 36 semanas por el COVID recuerden 36 semanas en caso de preclamcia en el caso del grupo intermedio sería bueno verla a las 32 semanas y en el grupo de alto riesgo que vendría a ser el 1% de aquellas que a pesar de estar tomando aspirina siguen siendo alto riesgo se les vuelve a monitorizar de acuerdo a al esquema que uno pueda tener ya sea a las 28 a las 32 semanas en este caso a las 24 a las 31 semanas dependiendo de cómo uno quiera programar por lo tanto esta diapositiva me parece genial para resumir el screening de preclamcia a lo largo de los tres trimestres pero en este caso pertinente a la presentación de acuerdo al segundo trimestre finalmente para terminar en cuanto a conclusiones el cuidado prenatal en el 2020 como lo dije en la presentación anterior se basa en una muy buena estratificación de la paciente específica según el riesgo para complicaciones en el embarazo en el primer trimestre pero en el segundo trimestre tenemos que reevaluar el riesgo ya vieron para parto pretérmino a través de la medición del cuello uterino en los casos que haya alto riesgo como lo vuelvo a repetir por la coyuntura no podemos evaluar aquellas que tengan bajo riesgo la preclamcia ok y obviamente la evaluación anatómica fetal de acuerdo a todas las herramientas que les he podido brindar en la presentación del líder y finalmente hay un concepto que tenemos que entender con respecto a lo que es conocimiento y entendimiento el conocimiento por ejemplo utilizando esta imagen es saber que el tomate es una fruta es un fruto pero el entendimiento es saber que el tomate no lo colocas en una ensalada de frutas botánicamente tomate es una fruta pero culinariamente es una verdura y a qué voy con esto no es solamente importante saber identificar los hallazgos en la ecografía sino hay que saber entenderlos y esa es la parte más difícil en medicina fetal el saber interpretar el no decirle a una paciente de 25 años de edad por ver una cuerda tendínea ligeramente calcificada una o sea un foco ecogénico aislado en el ventrículo izquierdo que es lo más común que tiene riesgo de síndrome de edad porque no lo tiene usted identificó correctamente el hallazgo un foco ecogénico lo identificó tiene el conocimiento pero si no supo contextualizarlo en la paciente que está enfrentando y no pude entender al feto como paciente va a estar haciendo una mala consejería por lo tanto como siempre terminé la presentación anterior no es lo mismo ecografía que medicina fetal aquel que sepa hacer ecografía obviamente tiene el primer paso ganado para hacer medicina fetal pero la medicina fetal implica el entendimiento de los hallazgos y obviamente la consejería que es lo que finalmente va a repercutir en el manejo de cada una de las pacientes muchísimas gracias por su atención Enrique muchísimas gracias a todos a todos los asistentes si tienen preguntas favor de colocarlas en donde dice Q o la letra Q and A de question and answer y hay poquitas preguntas ahorita pero seguramente irán haciendo más nos pregunta el doctor Adrián Moya la importancia de ver el cuerpo calloso cuál es la importancia de ver el cuerpo calloso como les vuelvo a repetir la importancia es en primer lugar ver el complejo anterior si yo veo el K1 del septi pelucidi ese cuerpo calloso está presente si yo veo el K1 del septi pelucidi ese cuerpo calloso está presente por lo tanto hay que ir siempre en orden es más importante ver el K1 del septi pelucidi y luego recién hacer un corte sagital más que nada para poder entrenarnos en la obtención del corte sagital cuando llegue el momento que se encuentren frente a un una paciente en la cual no vean el K1 del septi pelucidi y tengan que ver el cuerpo calloso entonces si no acostumbraron sus ojos a ver cuerpos callosos todos los días cuando llegue el momento de ver puede ser que le digan a una paciente que tiene agenesia parcial del cuerpo calloso cuando en realidad no están completamente mid-sagital y solamente ven la parte delantera y no la parte posterior que es la más difícil de ver y por lo tanto teniendo también la angulación recordando que los ácidos ultrasonidos para ver el cuerpo calloso tienen que entrar por la fisura frontal es decir por la sutura metópica que permite entrar tengo que sentar al bebé para poder verlo si yo trato de verlo completamente echado mirando hacia arriba no voy a poder ver el cuerpo calloso porque los ácidos ultrasonidos no van a entrar correctamente por lo tanto sugiero que la importancia del cuerpo calloso habiendo visto el caos del septi pelucidi sea más para una cuestión de prepararse para el momento en que tienen que enfrentarse a una ausencia muy bien también nos pregunta el doctor Héctor Torrecillas que si les podrías compartir o de donde ellos pueden ver la calculadora donde la pueden conseguir están viendo ahí mi pantalla entonces me pueden escribir a mi correo se los mando para que estar ahorrándoles tiempo como calculadora entonces aquí la tengo guardada y voy acá calculadora están viendo mi pantalla ¿no? Sí bien rico entonces acá voy arriba calculadora aquí está second trimester marker calculadora aquí está esto es un Excel lo abro muy bien y una vez que lo estoy abriendo ustedes van a ver cómo este Excel al inicio obviamente es sumamente importante cuando cuando uno recién está tratando de obviamente fijar los datos ¿no? eso era obligatorio para nosotros realizarlo en Londres o sea en Londres siempre nos obligaba y de hecho les digo para todos aquellos que tengan el Viewpoint el Viewpoint en el segundo trimestre tiene una opción de screening de neoploidías donde no es necesario usar este Excel entonces el Viewpoint obviamente es un programa muy tecnológico poco caro pero vale realmente la pena y el Viewpoint viene actualmente la versión 6 con la incorporación de estos marcadores basados como les vuelvo a repetir en este trabajo entonces en el Viewpoint ustedes van llenando los datos y luego van marcando la presencia de estos de estos signos y ustedes finalmente van a poder van a poder determinar si es que tiene o no riesgo entonces si no tienen el Viewpoint se bajan esta calculadora y ustedes van a poder ver acá 0 cuando es ausente 1 cuando está presente por lo tanto si yo tengo un original risk o sea un riesgo original para la trisomía de 21 de ¿qué les digo? 1 en 2000 y encuentro que tiene el intestino ecogénico en 1 y un foco ecogénico intra cariocogenic focus 1 miren el riesgo final pasa de 1 en 2000 a 1 en 166 1 en 2000 a 1 en 166 ese riesgo original a priori original risk lo he modificado y lo he hecho en riesgo ajustado como les vuelvo a repetir aquellos que tengan el Viewpoint está integrado no sé si existen algunos otros programas que realmente también lo tengan pero al inicio yo utilizaba eso y lo bueno es que este Excel es que te da el likelihood ratio positivo para cada uno de estos marcadores y el negativo ¿en qué consiste aplicar esto? no significa porque si ustedes dicen ok pero Enrique yo veo que todos los marcadores tienen un likelihood ratio positivo obvio pero cuando tú los combinas con los otros marcadores ya no solamente vas a tener en cuenta el likelihood positivo de aquel marcador que está presente sino tienes que considerar el likelihood negativo de aquellos que están ausentes que contrarrestan la balanza y por esa razón te sale este riesgo final de 1 en 2000 a 1 en 166 y así uno puede estar jugando básicamente con el balance ¿no? o sea con qué es lo que encuentran en cada uno de los fetos Muy bien tenemos una pregunta del doctor Kenny G pregunta los criterios ecográficos para el diagnóstico de malformación de Dandy Walker En Dandy Walker es una pregunta sumamente interesante me gustaría tener acá el corte bueno lo tengo en otra presentación en el Dandy Walker normalmente el corte que nosotros solemos hacer para sospechar el diagnóstico obviamente es un corte axial vemos fosa posterior vemos cómo está la cisterna magna vemos una cisterna magna monstruosamente grande y pensamos en Dandy Walker pero el corte ver el corte definitivo para poder determinar objetivamente que se trata de una malformación de Dandy Walker es un corte sagital es un corte medio sagital porque en el corte medio sagital nosotros vamos a definir el ángulo que hay del Brainstein al Bernis y esto es lo que define el Dandy Walker como definición el Dandy Walker es un upward rotation del vermis cerebeloso o sea una rotación hacia arriba del vermis una rotación hacia arriba del vermis por lo tanto cuando nosotros estamos en un corte medio sagital medio sagital vamos a ver cómo el vermis cerebeloso se encuentra totalmente tirado hacia arriba y este ángulo que se forma entre el Brainstein y el vermis se llama entre el Tentorio y el Brainstein es mayor a 45 grados lo normal es que sea menor lo normal es que sea menor a 15 grados cuando está entre 15 y 30 grados hablamos de una malformación de un quiste de Blake menor de 15 grados es una mega cisterna magna normal entre 15 y 30 grados hablamos de un quiste de Blake cuando está entre 30 y 45 grados podemos hablar de una hipoplasia de vermis cerebeloso pero cuando es mayor a 45 grados eso lo hace prácticamente característico del Dandy Walker y que obviamente tiene luego las consecuencias entonces ustedes bueno acá no se ve el Brainstein no es un corte para ver Brainstein porque recuerden que para eso tenemos que tener aquí el bebé se encuentra demasiado inclinado o mejor dicho demasiado echado mirando hacia arriba tengo que sentarlo ligeramente para poder tener acceso a la parte posterior aquí el objetivo era ver la parte del cuerpo calloso y como les vuelvo a repetir de esa forma trazar ese ángulo que va del tentorio del vermis cerebeloso hacia el Brainstein y tiene que ser mayor a 45 grados lo normal es que sea menor a 15 grados muy bien también nos pregunta el doctor Jorge ¿por qué es tan importante ver la vesícula en segundo semestre y qué descartamos si no lo vemos? esa es muy buena pregunta cuando estaba en Londres todavía no tenía el concepto de eso de hecho no sabía que estaba la vesícula biliar presente pero la vesícula biliar es importantísima verla por malformaciones de la vía biliar como cirrosi biliar primaria y algunas otras enfermedades genéticas como Ted Wiedemann etcétera etcétera es importante verla sistemáticamente porque la vesícula biliar en los casos en que haya persistent right umbilical vein ven umbilical derecha persistente la vesícula biliar es la que se va a encontrar entre el estómago y la ven umbilical cuando normalmente debería ser al revés uno tiene el estómago luego sigue el seno portal o vena umbilical dentro del abdomen y luego la vesícula biliar en el caso de la vena umbilical derecha persistente la vesícula biliar se encuentra entre el estómago y la vena umbilical derecha persistente y porque es importante diagnosticar una vena umbilical derecha persistente porque al igual que la arteria umbilical única incrementan el riesgo de la población general de tener un bebé con RCU de 5% a un 10% por esa razón es importantísimo verlo también a la vesícula biliar muy bien nada más déjame ver creo que el resto son puras felicitaciones que ya ahorita copié para hacértelas llegar que están en el chat y hay una pregunta más que nos preguntan ¿qué valor le das al gap maxilar en la semana 11-14? excelente sí creo en él totalmente creo en él totalmente porque recuerden que para ver el triángulo retronasal yo tengo que hacer un corte coronal en cambio para el gap maxilar yo coloco el traductor busco mi traslucencia local y automáticamente cuando ustedes desarrollen y van desarrollando el ojo el ojo el ojo en un simple corte sagital cuando evalúen la traslucencia local no solamente van a ver el gap maxilar sino van a ver incluso como protruye el labio hacia adelante dando directamente el diagnóstico de fisura labio palatina en el primer trimestre entonces no es solamente el gap maxilar sino es la protrusión de la boca se ve una normalidad en la boquita que te hace sospechar obviamente cuando luego rotas el traductor y vas al corte coronal y ves el triángulo retronasal ya puedes allí confirmar la fisura labio palatina muy bien pues Enrique de Támara yo te voy a hacer llegar todas estas preguntas y también los comentarios que están en el chat te agradezco mucho tu tiempo de verdad una presentación súper completa en donde mencionaste una gran cantidad de conceptos y los describiste muy bien unido a la parte de la aplicación de las herramientas en el equipo de verdad fue una presentación espectacular hasta yo aprendí mucho del equipo no de verdad te agradezco mucho y este y creo que todos los doctores estuvieron muy atentos y hay muchos doctores que siguen poniendo ahorita felicitaciones pero bueno pues seguimos en contacto vamos a ver que más nos organizamos en un futuro ¿no? perfecto perfecto listo gracias a ustedes y estaremos en otra otra la siguiente gracias hasta luego que tengan buena noche a todos gracias por su participación hasta luego gracias